Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al subcanal informativo Yo Emprendo. He estado un poquito desconectado porque estaba un poco enferma, la verdad. Pero hoy les traigo la noticia del gobernador de Antioquia que habla sobre las medidas tomadas para esta semana de abril. Así que por favor escuchen y estén atentos. Medidas restrictivas. Primero, toque de queda por la vida o restricción a la movilidad. A partir de mañana, lunes y hasta el próximo jueves, todos los días. Toque de queda en todo el departamento de Antioquia, todos los días. De 8 de la noche a 5 de la mañana. Desde mañana lunes y hasta el próximo jueves. En esos mismos horarios, en todo el departamento, ley C. Toque de queda por la vida continuo. Desde el próximo jueves a las 8 de la noche, hasta el lunes 19, a las 5 de la mañana. Continuo en todo el departamento. Esta semana, esa medida solo aplicó en 26 municipios del departamento. Decidimos extenderlo a todo el departamento porque estamos observando que Urabá viene incrementando ocupación de camas de cuidados intensivos y que todavía hay casos de accidentes de tránsito. De regir la ley seca en todo el departamento. Y finalmente, pico y cédula. A partir del próximo martes, sobre la base de que el decreto que proyectamos lo estamos enviando en unos minutos al Ministerio del Interior para que se apruebe. Y por eso pensamos que es conveniente que la medida de pico y cédula, que va a ser más restrictiva que la que traíamos, empiece a regir el próximo martes. El próximo martes, 13 de abril, los dígitos permitidos son el 0, 1, 2 y 3. El miércoles 14, 4, 5 y 6. Y el jueves 15, 7, 8 y 9. Son los dígitos que están permitidos en esos tres días. El fin de semana, que vamos a tener una restricción completa a la movilidad, permitimos pico y cédula exclusivo para personas que vayan a salir a comprar artículos de primera necesidad, supermercados y esto, con números pares e impares durante el fin de semana. Esas son las medidas que tomamos finalmente. Finalmente.